50 pesos o lo duplicamos y se lo damos a la otra persona No, dúplicalo 100 pesos o lo duplicamos y se lo damos a la otra persona No, dáselo a alguien más 200 pesos o lo duplicamos y se lo damos a alguien más Dúplicalo Seguro Sí Son 200 pesos Sí, no hay pedo, dúplicalo 400 pesos o... Dúplicalo 800 pesos o... Dúplicalo Dúplicalo Alguien más Dúplicalo Escúchame bien 51 mil 200 Dúplicalo Dúplicalo En fin, ya tengo padrinos mágicos Dúplicalo ¿Quieres 409 mil pesos? O saco mis ahorros para la universidad Y lo duplicamos para la siguiente persona Dúplicalo No Dúplicao Dúplicao